¡Es hora de despertar! ¡Buenos días, señor Platanitos! Vamos a apagar mi despertador. Mamá tenía razón. Me eché a dormir 15 minutos más temprano anoche y ahora me siento genial. Vamos a ver mi calendario. Hoy tengo que llevar mi libro de ciencias. ¡Vamos al baño! Stacy dejó su asiento. ¡Ahora ya desperté! Skipper, Skipper. Skipper, Skipper. Skipper, hi. Hi. Skipper, ¿estás durmiendo? Skipper, hello. Bueno, ya no estoy durmiendo. Me despertaste, Stacy. ¿Por qué despiertas tan temprano? Tengo hambre. Buenos días, niñas. Pronto tenemos que sacar ese chupón, Stacy. No, este es mío. Este es mío. Vamos. Buenos días. Quiero comer popcorn. ¿Para el desayuno? ¿Qué es eso? Buenos días, Skipper. ¿Cómo dormiste? Dormí bien, mamá. Gracias. Bueno, niñas. Vayan al baño y bajen a desayunar. Skipper, llévame en tus hombros. ¡Eres más pesada! ¡Sí! Skipper, tu pelo está un poquito raro. Buenos días, Barbie. Buenos días, papá. Buenos días, cielo. ¿Cómo dormiste? Súper bien. Dormiendo más temprano anoche hizo una diferencia genial en la mañana. ¡Qué bueno! Buenos días, hermanita Chelsea. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenos días, princesas. ¿Estás viendo las noticias? Yo quiero ver Bluey. ¿Crees que puedes llegar y cambiar la tele, Stacy? Ajá. Ok. Felizmente, solo vimos este episodio 35 veces. ¡Shh! ¡Esa es mi parte favorita! ¡Au! ¡Oh! ¡Es Forky! Pensé que lo había perdido. ¡Oh, Forky! Y yo que pensé que lo había botado a la basura. ¡Qué bueno que no fui yo! Sí, todos pensamos que lo habías botado. Ok, Stacy. Estás un poquito muy cómoda. Tienes que ir a la escuela hoy. ¿Quién quiere comer pancakes? ¿Cuál es la ocasión especial, mamá? Bueno, aún es la primera semana de la escuela. Yo quiero pancakes. Yo solo quiero comer cereal. Me tengo que alistar rápido y quiero ir a la escuela temprano. Ok, cielo. Vamos a preparar los pancakes. Primero que todo, tengo que sacar un bol para mezclar. Una taza medidora y cucharitas medidoras. Empezaremos con huevos y con leche. A medir un poco de la mezcla de pancakes. Echarlo al bol. Leche y un huevo. Y a mezclar. Mami, yo quiero platanos de chocolate con mis pancakes. Ok. Y yo y Forky solo queremos el pancake sin nada. Ok. Cortamos bananas, ponemos un poco de chocolate chips, sirupe y listo, Skipper. Mmm, gracias. Y para Stacy y un poco de frambuesas. Forky dice gracias. Ya terminé de comer. Voy a poner mis platos aquí en el caño. Me voy a cambiar. Cielo, todo está delicioso. Me encantan las frambuesas y el pancake. Stacy, no comas con Forky. Lo encontraste en el suelo. Sí, Cielo. Usa un cubierto normal. Tengo que cambiarme. ¿Qué me voy a poner? Me pondré un vestido o pantalones. Ay, ¿qué me pongo? Oh, tengo una idea. Tengo esta falda. Y creo que este top se va a ver lindo. Me lo voy a probar. Poner ropa sucia aquí. Y a ver qué zapatos. Estos zapatos son súper cómodos. Ahora, ponerme un poco de desodorante. Y a cepillarme los dientes. Un poco de mouthwash. Y me tengo que peinar. Me quiero poner una vincha turquesa. Esta de aquí. Un poco de bálsamo para mis labios. Para que estén humectados. Y ahora vamos a ver qué tengo todo para la escuela. Tengo mis cuadernos. Mi folder. Libro de ciencias. Libro de matemáticas. Y mi calculadora. Uy, ¿pero dónde está mi cartuchera? Aquí está, en la sala. Vamos a empacar las loncheras. Acá tengo la lonchera de Stacy. Un sándwich, fruta y un galletas. También le voy a mandar un puré de manzana. Una barrita de proteína. Y una gelatina. Y ahora para Skipper. Le vamos a mandar unos pollitos chicken nuggets. Con unas zanahorias. También una barrita de chubi, proteína y de granola. Y unos fruit snacks. Listo. Ya dejé la ropa en la cama, niñas. Vamos a peinarte. Estoy lista. Vamos a ponerte los zapatos, Stacy. Están un poco pequeños, creo. No te entran. Hay que comprar nuevos zapatos a Stacy, cielo. Lo tengo en mi lista de haceres. Yo ya estoy lista. Vamos. Bueno, yo dejo a Stacy. Y yo dejo a Barbie y a Skipper. Adiós, mamá. Adiós, cielo. Ten un bonito día. Mi cartuchera. Oh, qué bueno. Lápices y lapiceros, mi borrador y mi regla. Genial. Y aquí está mi calendario. ¿Están listas, chicas? Sí. Bueno, vamos. Dios. Buenos días, señor Roberts. Usted puede firmar por aquí. Hola. Hola, Stacy. Ok, Stacy. Listo. Louie, ¿qué haces aquí en la oficina? Es que me siento mal y me voy a mi casa. Pero la escuela acaba de abrir. Bueno, espero que te sientas mejor. Bye. Vamos, Stacy. ¿Es tu amiguita? Ajá. Hola, amiguita de Stacy. Aquí es la clase de los bebés. Lo sé. Esta era tu clase antes. ¿Tomabas el bus escolar antes? No, en mi otra casa vivía cerca de la escuela, así que caminaba. Oh, genial. Te veo luego. Adiós. Hola, Roberts. ¿Dónde estabas? No tomaste el bus hoy. Mi mamá me dejó más temprano. Pero mira, están haciendo audiciones para porristas para el equipo de básquet. Wow. Deberías hacerlo, Barbie. En realidad, estoy un poco ocupada. Acabo de meterme al grupo de ajedrez y... Bueno, si cambias tu opinión, lo haremos nosotras. No voy a pensar. Tenemos que hacer una coreografía increíble. Empezaremos hoy mismo. Ok, Stacy, ten un bonito día. Adiós. Buenos días, Stacy. Por favor, anda a guardar tu mochila. Ok, aquí voy a guardar mi mochila. Ok, chicos, vamos a empezar la clase. Hoy es martes y les enseñé cómo se dice martes en inglés. ¡Martes! ¿Y qué mes estamos? No tenemos la menor idea. Oh, casi. Estamos en el mes de noviembre. Ahora cada uno de ustedes tiene un papel y quiero que coloreen los dibujos que empiezan con la letra A. Ay, llegué un poquito tarde. Buenos días, clase. Hoy tenemos un día muy divertido, así que empiecen a sacar sus cuadernos.